Continuamos y las inundaciones pues han sido grandes, vean ustedes, pero vamos ¡Crozando ríos y marja! No, la verdad es que hemos pasado por lugares que se dice, donde han estado bien inundados. Pero era igual, aquí continuamos. Vean ustedes, esto no va a impedir que las ayudas sean entregadas, ya que estos chicos son todo terreno, somos misioneros, son misioneros, claro que sí, no cabe la duda, son misioneros con propósito, el propósito de ayudar a los demás, de llevar alegría y bienestar a las familias que lamentablemente no tienen sus medios para salir adelante con esa casita. Vean ustedes, ya que están muy humildes por acá. Indudablemente esa lámina ha llegado en el mejor momento. Muchas personas les toca estar poniendo guacalitos, ¿verdad? ¿Eso hacen? Sí. Ponen guacalitos en cada gotera y bueno. Y si ustedes se dan cuenta, al parecer son muchos guacalitos que tienen que poner. La condición de la lámina ya está bastante deteriorada y como les digo, las probabilidades para que ellos cambien la lámina es casi nula. Si van a depender de los recursos de ellos. Ya que son sumamente escasos. ¿Ustedes no saben, los pobladores de acá, a qué se dedican la mayoría? ¿Será a la pesca o a la agricultura? Pues como cerraron la playa, unos eran en comedor, pesca, turismo. Acá vendían frutas y todo eso. ¿Qué pasó? Cerraron la playa y pues han buscado, o ni encuentran. Han encontrado, o salen a otros lados. No sé, como no contaron. No, esta situación de la pesca. Pobrecitos, la verdad. Con justa razón. Si ya no hay turismo y de esos sobrevivían, pues no tienen muchas opciones, la verdad. Porque dicen que a veces van a trabajar y nada más cinco dólares al día. Sí, claro. Y si son cinco, son niños. Más y más los adultos. No, la verdad, wow. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Poquita esto! ¡Mira! No, no estaba bien. ¡Ah, pues entraron! ¡Mira los camiones! Sí. Casi no nos estaban esperando. Casi no nos estaban esperando. Esos son los cabelleros. Sí, los cabelleros. ¡Bueno! ¡Bueno! Están con mucha esperanza hacer recibir esta ayuda de los pobladores. Bueno, aquí hemos llegado al lugar de los hechos y señorita Abby alistándose con todo. ¿Ya lista? ¿Vean? Guantes en mano. Sí. Para manipular la lámina, ¿verdad? Sí. Y aquí tenemos a don Charlie. Ajá, don Charlie. Aquí está mi hermanito que nos anda acompañando en esta misión. Se ha unido. Por ahí están ya los pobladores listos para recibir la bendición. Sí. La verdad. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! 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 Un poquito. Ya listo. Ya listo para deslizarnos por acá, vean. Don Armando. ¿Cómo está? Hola. Hola. A ver. Está un poco listo por acá. Vamos a ver si no medimos. Hay mucho barro. Mucho lodo. Tío. ¿Se puede venir a poner por acá por si caigo? Por favor. Ja, 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 ja. Bueno, pues vamos a ver. Por acá me van a ayudar. ¡Gracias! Así es. Así es. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ah! Ya lo logramos. No logramos. No logramos. No, así es que me dijeron que trajera tenis, pero yo no me había preparado. Yo pensé que te iba a asumir allí. Es verdad. Pero no me asumí. No, polvita, no. Si. Con la bomba. Soy todo terreno. ¿Se ha andado siempre? En las inundaciones y todo. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Aquí está todo el equipo 4K ya. ¡Ay, Alejandra! A punto de entregar esta bendición. Vamos a ver si logramos obtener las impresiones de los pobladores. A ver qué opinan. ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Qué opinan de esta bendición que les ha llegado? Agradecidamente con Dios y con ustedes por no dejarlos abajo. Los han ayudado y la bendición viene por el mundo menos de los peces. ¿Verdad? Y bendiciones para todos ustedes por encontrarse esta comunidad pobre. ¿En el mejor momento? En el mejor momento de esta lluvia. Bueno. Ha venido la bendición. Sí. Ayer se estuvo feo por acá supongo, ¿verdad? Sí, sí. Estuvo feo. Está venido. Está venido como está el lodo. Sí, sí. Hay bastante lodo, la verdad. Sí. Pero bueno, gracias a Dios que ya están a punto de recibirlos. Ya, gracias a Dios. ¡Ay, cuántos bebés! Aquí se hundan los bebés. ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¿De quién es? De ella. ¡De ella! ¡Sí! ¡En serio! ¡Bien linda! Gracias. ¿Cuántos meses tiene? Cuatro. Vean esta muñeca de cuatro meses. ¡Qué bonita! ¿Cómo se llama? Hazel. Hazel. ¿Y usted cómo se llama? Joana. Ah, ya pensé que su nombre lo había puesto. No se lo quiso poner. No se lo quiso regalar. Mejor Hazel. Mejor Hazel. Bueno. Ajá. 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 Ahora que hay más personas esperando. Amarillo. Adiós. 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 Buenas tías, chicas. Adiós. 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 Así es que dependiendo de las necesidades que ellos veían entonces. No. Pero dicen que le van a dar a favor. Bueno. Esperemos. Primero adiós. Primero adiós. Hay que tener fe. En la casa. Y unos dos. O sea. ¿Cuántos son en su casa? Son tres. Ah, ya. Yo, mi esposa, mi hija. Ah, ok. Pero mi hijo está trabajando. Mi esposa anda comprando la casa. Ah, vaya. ¿Solo usted está ahorita? Sí, solo yo. Ah, qué bueno, mire. Salud. A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor. Por aquí vemos una persona que está sonriente. Muy sonriente. ¿Cómo está usted? Gracias a Dios. Bien, mire, por aquí esperando esta bendición. ¿Cómo es su nombre? María Luisa Morán ¿Niña María Luisa? Sí Miren, ¿siempre anda con esa bonita sonrisa usted? Mi voz, sí Gracias a Dios siempre así vivimos porque nosotros los hijos de Dios se los vivimos contentos Me llega Agradecidos con Dios Porque nos da una nueva vida, otro nuevo amanecer Y las bendiciones pues Dios nos da Y esa es una gran bendición, créalo Porque por tantos años que tenemos que estar viviendo aquí Nunca se habían visto esta bendición hasta ahora Hasta hoy Nosotros tenemos 11 años de estar viviendo aquí Mucha gente puede decir que son pocas las que han venido nuevas Pero la mayoría somos nosotros y la familia del otro lado Ah, comprendo Sí, somos nosotros y la hermana que por aquí pues sigo ahí, ¿verdad? 11 años de estar viviendo Es un gran bendito, la sala, mira la calidad de esta calle Terrible, terrible, sí, ya nos percatamos de ello Pero miren, Dios se acorde de ustedes Gracias a Dios, Dios los ama Y que nunca nos dejas solos Claro que sí, tienes razón Y que Dios les bendiga a todas estas personas Dios les va a multiplicar porque nadie le agradece solamente a Dios Él es el único que nos quede ser agradecido Y a Él le da la honra y la gloria Y a todos ustedes que están aquí dándonos esta bendición Él les va a recompensar, ¿verdad? Así es Dios les va a recompensar Le va a multiplicar por esta bendición Bonitas palabras para despedir este video Ya volvemos muy pronto con más Aquí está buena la plática con Doña María Luisa Dijo, ¿verdad? Sí, María Luisa Bueno, ahorita regresamos Saludos, bendiciones para todos Hasta pronto Adiós Adiós